Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que tú lo estás viendo, ya que este es un programa, el cual lo puedes ver y buscar a la hora que tú gustes. Estamos aquí en Zona H, un programa hecho por hombres, sí, para hombres, temas de interés y también temas donde vamos a ir conociendo de nuestros invitados especiales. Hoy tengo a un muy interesante invitado especial, que es el ingeniero Francisco Torres Rivas, mejor conocido como Panchito. ¿Qué tal? Pues muy bien, un gusto de saludarte, Telma, gracias por la invitación y tener oportunidad de poder platicar en este programa. Claro que sí, así como lo ven Panchito, es muy accesible, definitivamente siempre donde lo he visto. Nos saludamos y cuando le pedí que viniera al programa, me dijo claro que sí, y miren, menos de cuatro días, aquí lo tenemos, ¿sí? De Panchito sabes muchas cosas, ¿sí? No quiero a lo mejor tocar tanto política. Lo que me gustaría saber, y por ahí me enteré, que a Panchito le gusta mucho la historia, la historia, y que sabe historias de calles, historias de casas de acá de Mérida, ¿cierto? Pues sí, yo creo que es algo que siempre me ha gustado, de poder leer la historia, soy de formación ingeniero civil, pero pues siempre me ha llevado mucho la atención de las gestas heroicas que se han vivido en nuestro estado, de los personajes que han logrado pues el crecimiento de la ciudad y de este, de Yucatán. Y pues cuando tuve la oportunidad de ser secretario de obras públicas, pues me pude adentrar un poquito más, ¿no? Con los trabajos que hicimos de rescate de las iglesias, de los centros históricos, pues aprender un poco más de la historia de nuestra ciudad, de nuestro estado, y que para mí pues es algo fascinante, realmente, yo creo que si no hubiese sido ingeniero, hubiese sido tal vez arqueólogo. ¡Qué padre! ¿Cómo qué nos puedes contar? A ver, presúmen, presúmen lo que sabes. Bueno, pues yo puedo comentar acerca de la fundación de la ciudad de Mérida, que es Tom, precisamente durante los trabajos que hicimos de rescate del centro histórico en la plaza principal, se hicieron unas cales, estas fueron unas excavaciones en el corazón de la plaza principal de Mérida, y ahí encontramos pues diferentes momentos históricos en lo que esta plaza fue construida. Encontramos abajo de la actual plaza de la ciudad de Mérida, de nuestra plaza grande, tres plazas, y íbamos hasta la plaza prehispánica, y que era, nada más de eso, una plaza de color rojo. Y durante todas estas calas pues se encontraron fragmentos de botellas de vino, de corcelana, se encontraron de igual manera algunas municiones, y esto pues habla, ¿no?, de todo lo que ha sido testigo del centro histórico de la ciudad de Mérida. De igual manera se encontraron vestigios de lo que fueron los tranvíes en nuestra ciudad, posteriormente, bueno, los trabajos que se han hecho en la catedral, la primera catedral construida en tierra continental, ¿sí? Esa que los destaca mucho en la ciudad de Mérida, y que además se hace una catedral que es donde los franciscanos fueron los que realmente tuvieron una presencia importante. La arquitectura de las iglesias en todo Yucatán, pues, destacan con esa austeridad, pero que también les da esa sencillez, una belleza muy particular. Tenemos casos, bueno, recorrando rápidamente, el caso de Guayma, que tiene los rosetones, ahí estuvieron los dominicos, pero igual son tipos de arquitectura muy distintos que podemos ir encontrando. Vamos a ver, cerca de la tercera orden, ahí estuvieron los jesuitas, y toda esa franja de la ciudad de la Caíza, entre las 58, 59 y 57, toda esa manzana, en donde actualmente está el Perón de Contreras, en donde se abre el Congreso del Estado, en donde se está construyendo el Palacio de la Música, y en esa tercera orden, era un convento de puros jesuitas. Posteriormente, bueno, tuvieron, llegaron a tener un gran poder los jesuitas, tuvo un enfrentamiento con el rey de España, no ubico exactamente ahorita la fecha, pero son expulsados, y ahí entra el tercer orden de los franciscanos. Entonces, ahí vamos viendo la evolución que ha tenido, bueno, habla del Perón de Contreras, esta de repente de teatro que luce muchísimo, y que para propios extraños, sitúan muchos extraños que llegan, pues, se quedan realmente impactados por su belleza, y podemos, pues, bueno, hablar de, pues, de muchas cosas, del Ateneo Penisular, que fue el Palacio del Arzobispo, y ya posiblemente, cuando, después de la Revolución, pues, San Eduardo de Varado lo convierte ya en un área de estudio y de cultura. Y había una capilla de San Rafael que comunicaba lo que es el pasaje de la Revolución con el, lo que era el Palacio del X-Copal. De Mérida podemos hablar realmente, bueno, de la influencia que tuvo, por supuesto, importante, por el porfiriato, pero que de la mano en Yucatán, pues, el auge en el ingeniero, y que lo vemos también en esas construcciones, el Paso de Mondejo es un referente importantísimo, podemos ver el Palacio Cantón, que era del ingeniero de Francisco Cantón, que había sido gobernador del Estado, y de igual manera, él fue en los primeros que tuvo las concesiones de los ferrocarriles en Yucatán. Fue, como se dice, bueno, se fue más para el norte, escuela modelo, centenaria escuela modelo. Así es, sí. Fundada en 1910, la Liga de Acción Social, y que, bueno, yo soy egresado de esa escuela, y que ha tenido realmente, pues, muy gratos recuerdos y de personajes también, pues, muy importantes que han salido de la escuela modelo, en el cual retengo siempre el grato recuerdo de haber estado en esas salas. Y, bueno, ahí puedo ver de todo en nuestra gran ciudad de Mérida, otros puntos que a veces recuerdo, lo otro día comentaba a unos amigos, es lo que viene siendo la Cruz de Galvez. Ahí lo conoce muy bien los David, y hay una cantinita de esas tradicionales, que ya muy pocas quedan del pacto, que hay la referencia, ¿no? De Lucas de Galvez fue capitán general, esto en la época de la colonia y gobernador del Estado de Yucatán, y que se distinguió muchísimo por la construcción de calles, de mejorar la carretera campecha, y que hizo una obra muy importante, hasta el día de hoy, bueno, hizo el primer mercado municipal de Mérida, y hasta el día de hoy conserva el nombre de Lucas de Galvez. Es que ya saben, pues, cuando hablen de Lucas de Galvez, sabrán que es un personaje de la historia de Yucatán, y que hizo un trabajo trascendente, y que murió de manera trágica, asesinado saliendo del Palacio de Mierda. ¿Qué tal? Sí, mira, pues, a lo mejor, pues poca gente sabe esa gran, este, pues, pasión, yo creo que es pasión, ¿no? O sea, el que te guste saber de la historia, el que te guste investigar, y es bonito, bueno, en mi caso, hablar con una persona y que te platique la historia, y por qué está esto, y por qué salió esto, o por qué se sigue conservando esto, es bonito. Ahora, pasando a otro tema, un poquito más importante, y creo que sí te ha pasado, las palabras yucatecas. Sobre todo ahorita que ya estás viajando mucho al DF, y, pues, estás conviviendo con toda la Cámara de Diputados, pues, como todos los típicos yucatecos, pues, tenemos nuestro vocabulario, ¿no? Sí, mi chichí, este, mueve, este, unos mueve, ¿cómo se llama el highball? Este, ah, chicolea, highball. ¿Qué me podrías contar? ¿Qué te ha pasado ahorita? No, pues, para empezar, el tono que traemos, no podemos negar a la cruz, ¿no? Ajá, sí. Enseguida, pues, ubican que somos yucatecos, y de igual manera, pues, los modismos que traemos, ¿no? Entonces, el touch, el chic, de lo que viene siendo, de igual manera, de, pues, las palabras, las expresiones de guay, mare, pues, nos salen de manera natural, vamos a ver cómo hablamos, y de muchas palabras que yo creo que por el tiempo, pues, han pasado al desuso. Recorraba el otro día, bueno, no soy tan grande, porque siento joven, pero me tocó ver todavía en casa de mis abuelos, que pasaba, por ejemplo, a Chivera, ahí en la 33 de la Carranza, no había tanto tráfico, y ver, pues, cómo pasaba la señora con sus chivas, y de ahí se ordeñaban, y te daban tu litro de leche de chivas, de fe, nada más le hervían, le ponían su bojita de naranja, y la tomamos, cosas que también se han perdido, bueno, con mis abuelos, pues, había el traspatio, había las gallinas, los pavos, y el pavo que se comía en Nochebuena, pues, se le criaba ahí en la casa, y las gallinas, por supuesto, para el festejo, a un acontecimiento especial, pues, así allá, una gallinita, pues, en un cuchero, o algo, para ver, pues, la comida, pues, yo creo que hay muchas cosas que, a lo largo del tiempo, se han ido perdiendo, y yo creo que es también importante, ¿no?, revalorar, no solamente nuestras palabras, sino muchas de las costumbres, de los juegos tradiciones, de igual manera, que yo creo que, como le llaman la quimbomba, la canica, el jugar al trompo, algo que nos gustaba, los chases, el jugar con hasta las pelotas, de hilo en la calle, con un pedazo de madera, que uno mismo fabricaba su bate, y esas cosas, creo que son, pues, muy bonitas, y que esa actividad que teníamos, como chiquitos, como chamacos, pues, este, era, pues, algo que se disfrutaba. Ya nos subíamos a los árboles, ¿no?, ahorita, ¿cómo se sube un niño al lago? No, los papás nos asustaban, ¿verdad que sí?, los primeros papás. De la época de lluvias, de salir a bañarte, en la lluvia, de jugar, pues, todo el día, hasta descalzo andar, corriendo, no quemaba tanto el sol como ahorita, o cuando yo envía, el ticoroch, el santo papalote, no, realmente eran, cosas muy bonitas, muy bonitas experiencias, que, pues, hoy pareciera que han pasado a la historia. Y, en este caso, por ejemplo, ¿habrá alguna forma, en que podamos, introducir de nuevo, estos, juegos, volver a meter, a lo mejor también, o introducir, este, las palabras, ¿no? Porque yo me acuerdo que cada vez que yo iba a México, o, 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 o me encontraba un fuereño, como nosotros decimos, lo busco, lo busco, yo lo busco, o sea, y yo así, mmm, me molestaba, ¿no? Es lo clásico, como lo que coopera es tu jugo de China, que son partes donde dices, bueno, el jugo de China, ¿qué es? Ajá. ¿A qué voy a hacer China, no? Así es. La naranja dulce, como nosotros le conocemos, y pues muchas cosas, ¿no? Realmente que, pues se va quedando, se va quedando ahí en el oído, el anular tu guaya, y todo guaya, con estas guayas, ¿qué es eso? O sea, no se ha, a lo mejor, es un fruto muy rico, a mí me encanta la guaya, no se ha hecho, tratando de nacionalizar, o sea, que lo conozcan en todos lados, ¿verdad? Así es, y bueno que recordabas, de subirte a los árboles, pues, para bajar los mangos, para bajar los calmitos, y pegarte una embarrada, pero disfrutando, comer esas frutas. O las rosellas. Y las rosellas. Ay, que eran muy... Sí, no, no, realmente, pues, era amplia la gastronomía, de hecho, ya estamos ahorita en las ciruelas, seguimos esperando que caiga la lluvia, las ciruelas, para que maduren bien, pero bueno, ahí va, ahí va, y realmente, pues, yo creo que cosas bonitas, y creo que es importante, ¿no? Darles el impulso, a los juegos tradicionales, y de recordar, pues, esos momentos, de cuando Mérida, sea también conocida, como la ciudad de las veletas, ahora están muy contadas, las veletas, ya son parte del patrimonio, historia, puedo decir, pero que desde esa época, nosotros ya cruzamos, la energía eólica, de que por el uso de los vientos, y todo, puede extraer el agua, y que, bueno, en muchas casas, en muchas colonias, decía el tanque, antes de las piscinas, en donde se acumulaba, toda esta agua, que cae de la lluvia, y también, por supuesto, del agua que hayan sacadas, a través de las veletas. Yo pienso, que en este caso, a lo mejor, nosotros mismos, papás, nosotros mismos, tíos, o abuelitos, empezar a lo mejor, jalar a los muchachos, y quitarnos ese miedo, ¿no? de que, si se sube el agua, se va a caer, y se va a fracturar, o sea, o que, salga a la calle, lo van a matricarme, lo van a robar, o sea, nosotros mismos, tenemos que volver a introducir, estos juegos, ¿no? O, no sé, o sea. Y el tema también, de la convivencia, es lo que pasa ahora, y es parte también, del proyecto, que se trae, el tema de seguridad, pues la convivencia, realmente, en las colonias, en los fraccionamientos, en muchos fraccionamientos, pues a veces, no se conocen los vecinos, los niños, se la pasan encerrados, en sus casas, jugando en sus tabletas, en los juegos, videojuegos, y no es la convivencia, realmente, con los vecinos, no es la convivencia, realmente, que había antes, yo recuerdo, con mi abuelita, que decimos chichín, mi chichifida, ahí en la Carranza, pues ella, junto con sus amigas, eran las promotoras, organizaron las posadas, eran las posadas, que, pues se decía, los niños caracterizaban, a San José, a la Virgen María, a los pastores, y que, pues hacía el rezo, se hacía esa convivencia, que era muy sana, y que, pues mi abuelita, era muy promotora, de hecho, la última posada, era en casa, de mis abuelos, y se hacía una, pues una gran fiesta, ¿no? con piñatas, dulces, comida, y era impresionante, de una convivencia, muy bonita, que se daba, y quizá, lo que se hacía, perfecto, las posadas, que se hacen, pues ha perdido, realmente, su esencia, y el significado, que tiene. Exactamente, pues mira, no me queda más que agradecer, en verdad, que hayas asistido con nosotros, y, pues platicar, y conocer temas, a lo menos un poquito más, fuera de lo que, te preguntan, a lo mejor, conocer más a Panchito Humano, más a Panchito, qué le gusta, su pasión, los juegos, como estamos platicando, ¿no? Las palabras yucatecas, que usamos de pronto, pues te agradezco muchísimo, que hayas venido, ¿sí? Estamos aquí, para cuando vuelvas a regresar, y ya hablemos de otro tema, a lo mejor, un poco más encendido, si gustas, ¿sí? No, con mucho gusto, te realmente, agradezco mucho, la invitación, la oportunidad de estar con ustedes, y espero, pues que pronto, pues estemos, claramente, aquí acompañándoles. Bueno, nos despedimos, y muchas gracias, por su atención. Gracias. Gracias.